Espera un minuto, la Federación Nacional de Departamentos tiene algo que contarte. Pero empecemos por el principio, ¿qué es una RAP? La RAP son regiones administrativas y de planificación, entidades conformadas por dos o más departamentos, con personería jurídica, autonomía financiera y patrimonio propio, cuya finalidad está orientada al desarrollo regional, la inversión y la competitividad. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de la RAP? El objetivo principal de la creación de una RAP es alcanzar el desarrollo económico de sus territorios y el mejoramiento social de sus habitantes. ¿Y quién autoriza su creación? Por mandato constitucional, se le permite a dos o más departamentos constituirse como RAP, previo a un acuerdo entre las respectivas entidades territoriales y el concepto favorable de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República. Este mecanismo de asociación entra a la vida jurídica mediante un convenio firmado por los gobernadores. Además, con la Ley de Regiones se dictan normas para el fortalecimiento de las RAPs, la cual, impulsada por los gobernadores y con el acompañamiento de la Federación Nacional de Departamentos, está próxima a ir a sanción presidencial. ¿Y ya hay RAP creadas? Claro que sí. Está la RAP Caribe, RAP Eje Cafetero, RAP Pacífico y la RAP. ¿Quién financia las RAP? Las RAP son financiadas por los recursos o aportes que las respectivas entidades territoriales que la conforman destinen para ello y los incentivos que defina el Gobierno Nacional. Sin embargo, no genera gasto del Presupuesto General de la Nación, ni del Sistema General de Participaciones, ni del Sistema General de Regalías. Y si quieres saber más sobre este tema, visítanos en www.fnd.org.co y síguenos a través de nuestras redes sociales.